Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto y te voy a compartir varios lingotes de oro que me han caído a lo largo de unas tres semanas más o menos. El primer lingote de oro que me cayó fue el darme cuenta que yo siempre había buscado hacer excursiones fuera de Vallarta. Sé que en Vallarta hay lugares bonitos que visitar, pero no sabía que había lugares tan bonitos. O sea, estoy sorprendido. Hace apenas tres días, el domingo, fuimos a Orcones, se llama Orcones. Es una cascada, bueno, son varias cascadas que desembocan en Chicos Paradise y luego desembocan en Boca de Tomatlán. Y hicimos rapel. Y lo más extraordinario de todo es que lo hicimos a un bajo costo. Es un chavo que le encanta esto y lo hace por amor al arte. Entonces tenemos los que nos gusta la excursión, los que nos gusta la naturaleza, los que nos gusta el rapel, los que nos gusta la aventura. Tenemos la oportunidad de hacer esto en Puerto Vallarta. O sea, yo buscándolas en Chiapas hasta que regrese a San Luis Potosí, hasta que regrese a Mérida a ver los cenotes, hasta que siempre allá y entonces siempre buscando la felicidad, hasta que tenga vacaciones, hasta que. Hoy me doy cuenta de que el paraíso que busco en mi mente condicionada siempre ha estado aquí, mira, en mis narices, siempre. Nada más era cosa de que me rindiera a la ayuda celestial. Y ese es el otro lingote que tengo para ti el día de hoy. Hace como un mes, más o menos, mi esposa empezó a tener un sangrado por la vagina. Y pues pensó que era algo de la vejiga, se checó la vejiga, no es la vejiga. Para no hacerte el cuento largo, gracias a los estudios detectaron un quiste en el área de su matriz. Y los doctores dijeron que se necesitaba extirpar, dicho quiste, para hacer una biopsia y ver si es benigno o si es cancerígeno. Desde entonces, mi esposa estaba en una disyuntiva entre hacérselo en un hospital privado o hacerse en un ELIMS. Y para no hacerte el cuento muy largo, llegaron ángeles en su vida y en la mía que nos hicieron decidir. ¿Por qué digo nos hicieron? Porque Gaby y yo llevamos ya 24 años juntos y somos uno solo, somos uno mismo, como diría Timbiriche. Nos decidimos por el hospital privado y fue mágico porque la decisión de Gaby de hacérselo en el hospital privado provino de un ángel encarnado que es una amiga suya. Y esa amiga le dijo, Gaby, te mereces lo mejor. No tienes por qué ingresar a un lugar donde no te sientes a gusto al 100%. Y sobre ese asunto me gustaría también compartirte el otro lingote de oro. En el ELIMS, yo he estado en el ELIMS, yo, yo he estado en el ELIMS. No hablar de la experiencia de Gaby porque eso le corresponde a Gaby platicarlo, pero me he dado cuenta que en el ELIMS los que dan servicio en el ELIMS, y es muy valioso su servicio, me han ayudado un montón, a Gaby también. Los que trabajan en el ELIMS, en ocasiones, no quiero generalizar, en ocasiones se ponen una máscara de protección, no la del COVID, sin una máscara para proteger su corazón. Gracias a lo que experimenté yo, por ejemplo, cuando tenía treinta y tantos años que estuve en urgencias y luego parte del domingo, me di cuenta de la cantidad de personas que tienen accidentes en urgencias, es una locura. Y en sábado, más. Y en ese, en ese día me cayó el 20 de que los doctores en ocasiones, las enfermeras, en ocasiones, no todo el tiempo, no quiero generalizar, pero en ocasiones usan una máscara de protección llamada insensibilidad. Y yo la he usado. De hecho, hacer este video me causa así como miedito porque me da miedo expresar mis cosas desde el corazón. Entonces, si yo tengo miedo de expresar las cosas del corazón por hacer una cosa tan sencilla como un video en YouTube y en Facebook y en WhatsApp, ¿por qué ellos no pueden usar una máscara de protección también? La máscara de protección que usan ciertos médicos del IMSS, no sé si en otros hospitales porque en el hospital privado donde operaron a Gaby y la operaron ayer, la mera verdad, ninguno de los enfermeros ni doctores han sido mala onda con nosotros, al contrario, son personas súper atentas, súper amorosas, pero la razón por la cual son súper atentos, súper amorosos es porque están en un hospital privado, tienen buenas instalaciones, trabajan solo lo que deben de trabajar, son tratados con amor por sus superiores, por los mismos pacientes, en el IMSS es muchas ocasiones, no voy a generalizar, en muchas ocasiones es todo lo contrario, trabajan muchas horas, están muy estresados, no comen bien, no duermen bien y aparte tienen muchísimos pacientes, yo diría que en exceso de pacientes y eso en mi experiencia porque yo también lo he sufrido cuando estoy sin dormir bien, sin comer bien y con mucho estrés pongo automáticamente esta máscara de protección porque si no me pusiera la máscara toda mi energía se iría en crear empatía con mis hermanos, imagínate un doctor o una enfermera del IMSS que se propusiera tratar con humildad y con muchísima paciencia a cada uno de sus pacientes no sé qué pasaría pero lo que sí te puedo decir es que las condiciones del IMSS son bien bien difíciles bien difíciles y no es que esté justificando en ocasiones su su conducta pero si yo estuviera en sus zapatos actuaría de la misma manera entonces es otro lingote que me cayó no puedo juzgar a nadie porque la única forma como yo podría comprenderlos es poniéndome en sus zapatos y yo Ernesto Guerra con un corazoncito que no soporta ver sangre que se desmaya cuando le hacen las análisis de sangre hace poco me hicieron una y me desmayé ya van dos veces que me desmayo cuando me sacan sangre yo mis respetos mis respetos para todos los que trabajan en mis respetos porque están trabajando mucho mucho más horas de lo que deberían trabajar porque están recibiendo un sueldo mucho 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 menor al que deberían estar recibiendo porque están atendiendo a muchos muchos pacientes demasiados yo diría están trabajando a marchas forzadas con un estrés impresionante y no soy nadie para juzgar a estos preciosos ángeles encarnados porque a mí me salvaron la vida le salvaron la vida a Gaby cuando tuvo hipertiroidismo y le pusieron yodo radioactivo y nos atendieron muy bien en Guadalajara y todo ese rollo yo cuando me dolió el pecho y estuve en urgencias cuando me dolió la panza cuando Matías se rompió el bracito nos han salvado la vida los del INS entonces mi 20 mi lingote es este es no juzgues neto sin antes tener la valentía de ponerte en sus zapatos ese es un súper hiper mega lingote y gracias 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 a lo que le pasó a Gaby porque ella se iba a hacer primero la operación en el INS y tuvo que hacerse los estudios en el INS tuvo que ir a la ginecóloga al INS tuvo que ir primero con el doctor el de citas médico familiar primero pasó por todo el proceso preoperatorio y en todo ese proceso preoperatorio tanto ella como tu servidor nos dimos cuenta de que estamos voy a hablar por mí estoy juzgando muy rápido a mis hermanos tan rápido y tan cobardemente que no me he dado la tarea de investigar un poquito más de hecho me surgieron muchas ganas y te lo digo de una vez para que sea un compromiso público me dieron muchas ganas de empezar a dar yogas de la risa en el INS y entonces mi compromiso hoy es llevar este servicio a los empleados y si me dan permiso también a los pacientes que puedan reír porque no les voy a poner a reír a los que acaban de tener una operación porque sería contraproducente reír pero pero lo que quiero decirte con este lingote es neto deja de juzgar mejor date permiso de conocer date permiso de conocer híjole conocer del conocimiento viene la comprensión y de la comprensión viene el perdón verdadero no el perdón de labios hacia afuera como el que yo creí que estaba aplicando con mis hermanos del INSS para poder perdonarlo necesito primero conocerlos y gracias a todo este proceso de dos meses de Gaby de ir al INSS y de volver y no volver y que le dieron más la cita que se equivocaron que la burocracia que ya sabes que se vive en el INSS no tengo que explicarte gracias a todo ese proceso y conocer más directamente por dentro la situación de cada uno de los empleados del INSS no de cada uno de los que Gaby pudo contarme también cuando la acompañé ahora soy un poquito digo un poquito no mucho un poquito más compasivo con mis hermanos del INSS este lingote lo puedo aplicar a cualquier área de mi vida juzgo a mi papá conócelo neto no seas cobarde y ponte en sus zapatos juzgas a tu hermano no seas cobarde conócelo y ponte en sus zapatos date permiso de sentir el dolor que siente tu hermano verás que después de ponerte en sus zapatos no lo juzgas neto nunca más vas a juzgar a nadie si te das permiso de conocerlo comprenderlo y perdonarte no perdonarlo perdonarte por haber tenido tantos años miedo miedo de conocer a tus hermanos ok bueno el siguiente lingote es rendirse desde el principio es más sabio que andar resistiéndome rendirme ¿qué significa rendirme? para mí rendirme es lo mismo que hacer lo que mis maestros me han dicho para poder entrar en ese estado de quietud y silencio en ese estado de presencia que todos somos tú eres presencia yo soy presencia todo es presencia para mí rendirme es lo mismo que dejar de hacerle caso a la mente condicionada y empezar a hacer lo que hace un bebé solo observar solo percibir solo sentir solo respirar solo ser un testigo silencioso de este maravilloso universo ayer operaron a mi esposa en un hospital privado y durante la operación empezó mi mente condicionada con pensamientos cuando salió de la operación bendito Dios el quiste salió benigno o sea bien todo bien nada cancerígeno todo perfecto mi mente condicionada empezó a bombardearme durante la noche con pensamientos de muchos tipos eso no es rendirme seguir haciéndole caso a los pensamientos de mi mente condicionada es lo mismo que resistirme es exactamente lo contrario a rendirme y cuando me resisto persiste el sufrimiento que hice este ejercicio porque este video que estoy haciendo para ti no nomás es compartirte una historia de neto guerra una anécdota más bla bla no no quiero compartirte la técnica que aprendí de mi maestro Maharishi Krishnananda Isaya para que tú puedas también experimentar esta capacidad de disolver pensamientos de forma mágica este ejercicio maestro Maharishi dice que lo puede aprender cualquier niño desde hasta de kinder y es tan sencillo como imaginarte que tienes el poder de hacerle puff a tus pensamientos es lo que hice yo ayer en la noche para poder entrar en ese estado de paz que es tu derecho de nacimiento que es mi derecho de nacimiento que es el derecho de nacimiento de todos y cada uno de los 7500 millones de habitantes de este planeta tierra el ejercicio es muy sencillo es tan sencillo que vas a pensar que no funciona pero te invito a que lo hagas junto conmigo ¿sale? mira en un momento más vas a cerrar tus ojos y vas a dejar que tu mente ahora sí que fluya como cuando dejas que tu estómago haga la digestión ya que no tienes que hacer nada para que haga la digestión o que tu corazón siga latiendo tienes que hacer algo o que respires tienes que hacer algo para esas tres cosas no verdad sucede mecánicamente sin que tú hagas nada igualmente sucede en los pensamientos los pensamientos son estrés liberándose solo eso son solo ese estrés liberándose ¿y qué debo de hacer con los pensamientos? te voy a invitar a hacer una técnica bien bonita imagínate que tú eres un mago que vas a poder desaparecer los pensamientos como en esos cómics o cuadernos de historietas este en donde parece un mago y de la nada desaparece y nomás deja la palabra puff y así un vaporcito puff así le vamos a hacer a los pensamientos así van a suceder todo pensamiento desaparece cuando lo observas gentilmente alerta a mayor alertidad menos pensamientos tu capacidad de observar puede disolver cualquier ilusión pero ojo no observas a los pensamientos para hacer historias los observas como un testigo silencioso y pones toda tu atención haz de cuenta que vas a jugar fíjate haz de cuenta que vas a jugar a las escondidas ¿con quién? con el ego y cuando juegas escondidas no sé si tú jugaste alguna vez es así me tapo los ojos cuento hasta 50 por ejemplo y digo estén listos o no estén listos allá voy entonces voy a jugar por ejemplo en un jardín y empiezo a buscar a mis amigos en el jardín en esta analogía mis amigos son los pensamientos ¿verdad? y veo que Juanito está atrás de el carro rojo que está en la esquina ¿no? entonces lo que hago yo para poder hacer que Juanito pierda su oportunidad y ya no ya le toque a él contar entonces lo único que hago es un dos tres por Juanito que está atrás del carro rojo en la esquina es lo único que hay que hacer no tienes tú que que regañar a Juanito no tienes tú que hablar con Juanito tú tú simplemente le vas a decir ya te observé ya sé que estás ahí y ya te sigues buscando los demás pensamientos ¿qué crees? que en ocasiones no hay ningún amigo no los puedes encontrar pero tú tú te mantienes muy alerta porque la clave para que no te ganen en las escondidas es estar muy alerta si no estás alerta va a haber alguien un pensamiento un amigo que va a venir a tocar la base y cuando la toque va a decir un dos tres por mí y ese pensamiento te va a ganar y más te va a ganar cuando tú hagas historias de ching no protegí la base ay otra vez me va a tocar contar ay va a salvar a sus amigos eso justamente las historias que haces con los pensamientos es justamente el alimento del ego entonces ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? fíjate tú eres eso que sólo observa y percibe todo su universo si quieres anotarlo me encanta esta definición de Eckhart Tolle tú eres eso que sólo observa y percibe todo su universo como un bebé recién nacido que todavía no ha sido condicionado para darle significado a lo que observa y percibe cuando creces ya empiezas a darle significado empiezas a hacer historias y de esas historias es justamente de donde proviene todo el sufrimiento te apegas a una historia se convierte en creencia porque un pensamiento repetido muchas veces se convierte en creencia y una creencia es el falso yo toda la vida te puedes pasar la vida defendiendo una creencia y ese pasarte la vida defendiendo una creencia o un apego porque las creencias se convierten en apegos materiales en apegos afectivos emocionales de pareja con los hijos con los padres bla 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 al trabajo al dinero a la salud porque hay gente apegada a la salud también y no quiere morir no quiere enfermar sabiendo que este cuerpo algún día va a morir y va a enfermar entonces hay muchos tipos de apegos y todos provienen de hacer historias de los pensamientos entonces en este ejercicio como me pasó ayer te invito a que lo hagas para que no te pase probablemente tú estás haciendo historias con una cosa que te haya sucedido antier ayer hace un año o no sé cuándo y esa historia o lo que puede suceder en el futuro porque a veces hacemos historias con lo que puede pasar ¿verdad? ¿qué tal si dentro de un mes cuando me toca ir al juzgado para ver a mi expareja para ver lo de la pensión alimenticia bla 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 ya empiezas a hacer historias desde ahorita te fuiste allá y entonces en lugar de estar aquí y ahora entonces en ese momento cuando te fuiste a hacer historias del futuro o del pasado le estás alimentando ese parásito que se alimenta de ti el ego entonces ¿cómo se disuelve el ego? es bien fácil hagamos juntos el ejercicio cierra tus ojos y simplemente pon tu atención en tu respiración observa tu abdomen inflarse y desinflarse como si fuera un globo y no hagas absolutamente nada solo descansa como es ahora y ahora te invito a imaginarte que estás en una sala de cine de cine perdón y estás observando una pantalla en blanco y de esta pantalla en blanco van a surgir probablemente o probablemente no dependiendo de qué tan alerta estés acuérdate a mayor alertidad a mayor alertidad menos pensamientos entonces vamos a ver qué tan alerta estamos el día de hoy mantente gentilmente alerta la alertidad no requiere esfuerzo alguno es parte de tu naturaleza naciste con esta capacidad que yo le llamo el superpoder de todos los humanos nuestra alertidad es la cualidad máxima de un ser despierto es la capacidad de ir más allá de la mente condicionada entonces mantente gentilmente alerta observando esta conciencia y ve si surge algún pensamiento en caso surja algún pensamiento te invito a que simplemente lo observes no te enganches no hagas historias con ese pensamiento mucho menos quieras eliminarlo porque lo que resiste persiste en lugar de eliminarlo o hacer historias solo observalo y permite fíjate que bonita palabra y permite que ese estrés se libere no hay nada que hacer con los pensamientos solo observarlos permitirlos y dejarlos ir es lo único que invito a hacerte por tres minutitos vamos a hacer este ejercicio por tres minutos y vamos a pensar voy a ponerte un ejemplo vamos a pensar que en algún momento te enganchas con algún pensamiento o se te hace muy aburrido este ejercicio y dices ah ya pasó mucho tiempo ya meros son unos tres minutos en ese momento cuando te des cuenta que ya estás haciendo historias y que te enganchaste con algún pensamiento vuelve a activar tu alertidad pon toda tu atención en tu respiración natural e ignora esos pensamientos los pensamientos son solo estrés liberándose no tienes por qué hacer historias con cada uno de los pensamientos que surgen date permiso de convertirte en el testigo silencioso que solo observa y permite que solo está presente que solo está en paz entonces no hagas el error de hacer historias pero tampoco cometas el error de rechazar los pensamientos de querer que no estén porque lo que resiste persiste simplemente observa ese movimiento y déjalo ir permítelo y déjalo ir entonces mantente gentilmente alerta por tres minutos en tres minutos continuamos hmm Gracias. 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 Amorosamente, abre tus ojos y sigue manteniéndote gentilmente alerta. Aprovechando que Lorena me acompaña aquí en el Zoom, no sé si hiciste el ejercicio, Lorena. Quiero que me compartas cómo te fue en este momento de solo observar los pensamientos. Estoy practicando. Estoy practicando. Dejarlos ir. Pero bueno, bastante bien. Qué bueno. No, no fue fácil, pero tengo cuando quiero. Bueno, mi cabeza es una cosa que donde los pensamientos van y vienen todo el tiempo. Y viendo un video de Depachopra, vi algo que empecé a practicar. Respiro, dejo que los pensamientos vengan y cuando no los puedo sacar, digo sojan, sojan. Y intento que se vaya. Así es. Se nota que lo has practicado porque se nota en tu rostro mucha paz y mucha alegría, mucho gozo. Qué bueno que estés practicando. No es fácil. No es fácil. No es fácil mantenerse en la alertidad. Pero bueno, hay momentos que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo con todo esto que vamos aprendiendo y bueno, y se logra. Se logra, exactamente. Y muchas gracias. Muchas gracias, Neto. Un placer, un placer. Ya me falta nomás platicarles una anécdota chistosa de Matías y esta anécdota chistosa de Matías tiene que ver con algo que me pasó de niño a mí. Joven, más bien. Tenía 16 años más o menos cuando, por andar tomando en vía pública, nos agarró la policía, nos llevó a la cárcel de menores, pasamos toda la noche en la de menores, pasamos cosas horribles en las cárceles. No voy a decirte qué cosas porque no tiene caso. Esa no es la anécdota que te quiero contar. Lo que sí quiero contarte es lo que pasó cuando mi mamá me recogió en la cárcel. Mi mamá me pidió que guardara silencio. Eso es primero. No, 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 no fue amigable. Yo quería dar un abrazo y no me dio, no me lo dio el abrazo. Simplemente me dijo así. Y nos fuimos en silencio hasta la casa. Pero lo más curioso, ya era tarde, era el domingo en la tarde, entonces ya no platicamos ese domingo. Lo más curioso es que el lunes mi mamá se volvió la mujer más amorosa y servicial y buena onda que normalmente es. O sea, no, no. Haz de cuenta que no pasó nada. Y yo dije, algo está raro. ¿Por qué no me regañas? Yo estaba acostumbrado a que me regañara o pegara o algo, ¿no? Un chanclazo tan siquiera, ¿no? Y me sorprendió que pasó el día y no me regañaba como si nada hubiera pasado. Me trató normal. Y yo le pregunté, oye mamá, ¿por qué no me dices nada? ¿Por qué no me regañas de lo que pasó ayer? Y me dice, no, Neto, dice, no hay nada que agregarle. Tu consecuencia fue tu castigo. No hay nada más que agregarle. Así me dijo, tu consecuencia es tu castigo. No hay nada más que agregarle. Y me dijo, yo ya sé lo que es estar ahí. O sea, no es porque mi mamá haya estado en la cárcel, sino porque familiares de ella estuvieron en la cárcel. Y más días, más semanas. Entonces ella sabe el sufrimiento que se vive en la cárcel. Entonces ella sabe que yo lo que había experimentado en ese día y medio, noche y media, pues fue difícil. Entonces no había necesidad de agregarle más a lo que ya había experimentado, que era difícil. ¿Sabes qué? Ese día, mi grado de respeto hacia mi madre aumentó mil por ciento. Porque yo en ese momento me di cuenta que tenía una mamá muy sabia. Que no quería regañarme, que no quería resistirse, que simplemente estaba permitiendo que la experiencia me enseñara. Y eso es genial. O sea, para mí es genial. Genial, genial, genial. Bueno, ahorita va la anécdota chistosa. El fin de semana. Gaby se va a dormir con una amiga y esa amiga es su ángel de la guarda, que la convenció de que se operara mejor en un hospital privado. Y bendito Dios, existe ese ángel porque pues Gaby salió bien de la operación. Todo bien, bendito Dios. Pero lo más chido pasó con Matías, porque Matías se enteró que Gaby no iba a estar en la casa y como yo soy mucho así de permitir, dijo, oye, papá, voy a irme con mis amigos a la disco. Está bien, le dije, yo no soy eso que me desvelo esperando a que su hijo llegue, porque en realidad a mí ya como tiene 19 años ya, ya lo estoy soltando. No te puedo decir que ya lo solté porque sería mentira, pero estoy soltándolo. Entonces me dormí a la una más o menos o doce y ya no supe más. Me pidió permiso antes de dormirme que se quedaran a dormir dos amigos. Me pidió dos amigos. Trajo a cuatro. Yo le dije que sí, pero trajo a cuatro y se quedaron a dormir en la casa. Yo les preparé y las colchonetas y demás. Y llegan todos borrachos a las cuatro y media de la mañana. Todos borrachos. Y yo dije, ay, como que tengo un déjà vu. Como que yo también hice esto de joven, ¿no? Así como que, ay, me empecé a rascar y dije, respira, Neto, respira. Y solo observa. Así, igualito, igualito como el ejercicio que acabamos de hacer. Pero en lugar de observar los pensamientos, era observar a los amigos de Matías. Y es observar a Matías y no hacer nada. Solo observa, Neto, solo observa. Permite. Y deja, yo pensé en mi mamá, yo pensé en mi mamá. Y deja que la consecuencia sea su castigo. No la consecuencia que yo le ponga. Sino la consecuencia que él mismo iba a experimentar. Entonces, cuatro y media de la mañana. Yo estoy en mi cuarto. Con la puerta abierta. Matías y sus amigos estaban haciendo relajo. Pero uno de ellos empezó a vomitar. Matías empezó a vomitar también. Le dio asco. Empezaron a llenar todo el cuarto de vómito. Porque vomitaron en el piso. ¿No crees que vomitaron? En el baño. Vomitaron en el piso. Al lado de las colchonetas. Las colchonetas se llenaron de vómito. O sea, donde iban a dormir, se los llenaron de vómito. Matías, lo que hizo, porque yo nomás escuché que vomitaron. Y yo en mi mente decía, Neto, no intervengas. A menos que escuches que se están broncoaspirando o muriendo. O sea, cuando se les atora el vómito y ya tienes que ayudarles. Pero dije, si no se están muriendo, déjalos, Neto. Permítelos. Permite que esta experiencia sea su consecuencia. No te metas, no te metan. Y mi mente condicionada, por un lado, quería controlar. Mi mente condicionada me decía, ve y regáñalos. Ve y córrelos. Para que aprendan. Ve ahí y córrelos. Pero, y luego venía esta mente, que es la mente recta, que me decía, solo observa, solo observa, permite, no te metas, no te metas. Pues a las, a las 4.45 más o menos después de haber vomitado y todo el rollo, me acuerdo que cuando iban al baño, porque ya después de haber vomitado fue cuando se fueron a limpiar el baño, pero el baño está cerca de mi dormitorio. Entonces yo los veía cuando se metían al baño y me daba una risa porque Matías sabía que yo estaba ahí, pero se le hacía muy raro que yo me levant, que no me levantara, porque el ruido era muy fuerte como para que no me levantara, ¿verdad? Entonces se asomaba así, mira, haz de cuenta que el dormitorio está allá y le hacía así. Y yo nomás veía la sombra que se asomaba así y le hacía así, así como diciendo ¿Estará mi papá ahí? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no nos viene a regañar o a decir algo, no? Un amigo de Matías también hizo lo mismo, varias veces, él se acercaba incluso más al cuarto y le hacía así. ¿Cómo es que este papá no nos regaña? ¿Cómo es posible? O sea, es como que en la mente de un joven, o raro, ¿no? De que un papá no se meta, o sea, es muy, muy, pero muy extraño y más en esas condiciones en las que llegaron. Pero en mi mente, en mi mente estaba esa experiencia cuando fui a la cárcel. Pregúntame cuántas veces más me puse pedo después de esa experiencia de la cárcel. Nunca, nunca, nunca más. Entonces, yo dije, esta es la oportunidad de que Matías aprenda algo. Y yo también, porque yo estoy aprendiendo a simplemente observar, permitir, no meterme en lo que no me importe. Porque ya tiene 19 años. Si fuera un niño, sería otra cosa. Pero él tiene ya 19 años. Entonces, Neto, respira. Permite, observa. Entonces, me puse a meditar. Me puse a meditar en la cama, en la cama mientras escuchaba todo. Porque estaba muy alerta a que si alguien empezaba a bronco, a aspirar, o a necesitar ayuda, es cuando iba a meterme. Pero si no estaban en peligro de muerte, yo no me iba a meter. Entonces, para no hacerte el cuento largo, a las 8 de la mañana, al día siguiente, me tuve que ir a una excursión. Entonces, lo levanté a Matías, pobrecito Matías. Estaba tres compañeros ahí en su cuarto. Su cama es individual, imagínate. Entonces, una persona dormida en su cama, dos acostados allá en las colchonetas. Y él estaba así, mira, como meditando, pero así todo inclinado, así, sentado. O sea, todo dolido el cuello, así, de que no había podido dormir nada. El otro se durmió en la sala, cerca del dormitorio donde yo estaba. Entonces, se repartieron ahí todo, ¿no? Entonces, le digo a las 8 de la mañana, Matías, vas a limpiar todo lo que hicieron tus cuates y quiero que lo hagas antes de que llegue Gabi. Gabi iba a regresar. Entonces, pues dijo Matías que sí. Entonces, ya al día siguiente, en la noche, platicamos del acontecido y nos estábamos riendo porque en realidad lo que pasó fue muy asqueroso. Sucede que Matías le ayudó a su compa a vomitar. Él le dio asco, vomitó junto con él, pero a partir de ese momento ya olía el vómito en todos lados. Se iba a la oficina, tenemos una oficina, lo olía ahí, no pudo dormir en la oficina. Se fue al patio a tratar de dormir. Yo veía almohadas por todos lados de la casa porque trató de dormirse en todos lados. No pudo dormir en ningún lado porque ya tenía en la nariz el olor a vómito. O sea, todo él era un vómito. Entonces, la noche que tuvo fue de infierno, de infierno, porque tuvo que hacerse responsable de todos los desmanes que hicieron sus compañeros. Limpiar, se puso a lavar las colchonetas, al día siguiente las toallas, barrer, trapear, cepillar. Había un chorro de cepillos ahí llenos de vómito. Pero estaba ahí en el vómito todo lo que comieron, comieron tacos al pastor. Ahí estaba la piña, el cilantro, las carnes, las tortillas, todo lo que vomitaron sus cuates. Y él tuvo que limpiarlo. Entonces, yo me siento orgulloso, fíjate, me siento orgulloso de no haberme metido. Porque hasta me mandó una impresión de pantalla de lo que dijo su amigo, ese que se asomaba así a mi cuarto, que decía, ¿por qué no nos viene a regañar? Dijo en un mensaje de WhatsApp su amigo, dice, dile a tu papá que me comprometo a no tomar en un año entero, porque le hicimos caca su casa, así dijo, hicimos caca su casa, o sea, hicimos un desmadre en su casa. Dile a tu papá que no voy a tomar en un año. Así le puso a Matías. O sea, si Matías le cayó o no al 20, no sé, pero a su amigo ya le cayó el 20. Y fíjate, le cayó el 20 sin que yo lo regañara, sin que yo lo corriera. Yo simplemente hice lo mismo que hizo mi mamá conmigo cuando tenía 16 años. Dejé que la consecuencia fuera su castigo. Y nada más. No hay nada que agregar. Ese es el otro lingote que me cayó. Y el último, el último lingote es sobre los ángeles. Estuvo impresionante. Mira, llevo, llevo ya varios años creyendo en los ángeles, pero hace tiempo que no me, que no me contactaba tanto en la palabra. No era consciente de los ángeles. Entonces, llevaba ya varios años que no requería, requería de su ayuda. Así como la que, la ayuda que necesité estos últimos semanas por la situación de mi esposa que tuvo la, la operación de su, para remover la matriz. Y sacar el quiste, ver si era maligno, si era benigno. Y el chiste es que todo ese proceso, yo le pedí, fíjate, le pedí, ángeles, ayúdenme. Mándenme un escuadrón de ángeles, por favor. Mándenme un escuadrón de ángeles, lo necesito. Y cuando digo escuadrón de ángeles, es todos los ángeles que necesito. El escuadrón de ángeles incluye doctor, incluye anestesiólogo, enfermeros, hasta el de la intendencia, el, el de la paz, el, el, el de la naturaleza. Si yo te platicara todas las, los señales que me mandó Jesús y los ángeles en este proceso, te quedaría sorprendido, pero nada más te voy a compartir los que más me impactaron. Ayer operaron a mi esposa a las cinco de la tarde. Y yo ya tenía programado un tour a Colomitos, que es una playa muy linda, que está aquí al sur de Puerto Vallarta, y es caminar como unos cinco kilómetros por la naturaleza, por la selva y al lado de la playa. Entonces yo le dije a Gaby, yo llego aquí a las tres, porque pues tu operación es a las cinco, me baño y nos vamos juntos al hospital. Ok, perfecto. Yo allá en Colomitos estaba pues pensando en la operación, estaba pues con, con mucho tensión y estrés todavía, porque pensaba, ¿y qué tal si es cancerígeno? ¿y qué tal si es cancerígeno? ¿y qué tal si esto, qué sé lo otro? Las historias, ya sabes cómo es la mente, ¿no? Y cuando me puse a meditar, porque eso es rendirme, la rendición desde el principio es mejor que hacer historias, ese es otro lingote que me cayó. ¿De qué me sirve hacer historias? De que, ay, es cancerígeno, o que si no es cancerígeno, y que si van a poder operarlo bien, y qué tal si son buenos doctores, qué tal si no son buenos doctores, y que si voy a poder pagarlo, y que si no voy a poder pagarlo. Todas esas historias en mi cabeza se disolvieron cuando le di prioridad al silencio. Entonces me puse a hacer mi meditación, ¿y qué crees? Terminé la meditación, mis 40 minutos más o menos de meditación, y en eso llega una lancha con música. Y la canción era la de los Beatles que dice, Let it be. Déjalo ser. Let it be, let it be, let it be, let it be. Y yo me puse a llorar porque dije, este es el mensaje de los ángeles, o sea, deja que sea lo que es. No te resistas, neto. El otro mensaje de los ángeles es, la clienta que llevé a Colomitos, junto con su esposo, le gustaban mucho unas flores amarillas que había en el camino, y me dijo, ¿sabes cómo se llaman las flores? Y le dije, no, no conozco las flores, pero tú ponle el nombre. A ver, dime tú, ¿qué nombre le pondrías a estas flores? Y me dijo, yellow flow. Yellow flow en español viene siendo amarillo fluir. Y cuando dijo fluir, dije, wow, este es otro mensaje de los ángeles, o sea, neto, fluye. Fluye. Primero me dicen, let it be, déjalo ser. Y luego me dicen, fluye. Dije, wow, o sea, ya los ángeles así muy directos me están diciendo, ya, ríndelo, neto, permítelo. Gabi, por su parte, yo me quedé así, hasta se me hizo chinita la piel cuando me lo contó, recibió una llamada telefónica a su celular, y la llamada telefónica dijo así, ¿eh? Las quimios no van a ser necesarias. Y le colgaron. Así nada más le dijeron. Dijo, bueno, bueno, las quimios no van a ser necesarias. Y el regalo más, más grande de los ángeles, la señal más grande de los ángeles, es tanto, tanto amor que tienen los enfermeros, el anestesiólogo, el cardiólogo, el quirófano, el que lo operó, el médico obstetra, todo, la han tratado como la persona más importante del universo, a Gabi, y a mí también. Me atraen la almohada, me dormí en un hospital privado, te puedes dormir con la paciente, porque es una cama privada, y un cuarto privado, tu baño privado, todo muy bonito. ¿Y sabes qué? Cuando pagamos la cuenta, yo en ese momento me di cuenta que todo lo que pagamos es solo un acto de agradecimiento. Tú dices, ¡Ay, los hospitales privados son muy caros! No son caros, porque el servicio, la amabilidad, el equipo, cuesta. Son equipos carísimos. Entonces, yo cuando lo pagué, que son ahorros de Gabi y mío juntos, para poder pagar esta operación en un hospital privado, yo dije, esto es solo un símbolo de agradecimiento. A todos estos ángeles que han llegado a todas horas, durante toda la noche, llegaban a aplicarle el medicamento para el dolor, el medicamento para el antibiótico, y como está, señora, checarle el pulso, le duele, le aplicamos más el medicamento para el dolor. Es una de amor impresionante. Y son los ángeles encarnados que yo y Gabi le pedimos como un escuadrón de ángeles. Entonces, este es, este es el, la lluvia de lingotes y cierro con uno más, porque este lingote probablemente te caiga a ti el 20, porque yo sé que estás viendo este video y esto es para ti. Escúchame bien. Ya no es necesario el sufrimiento. Ya no es necesario el sacrificio. Se puede, se puede, en este instante santo, aceptar toda la ayuda celestial para aprender amando y para disfrutar la vida. Reemplaza el sacrificio por el disfrute. Reemplaza la culpa por la felicidad. Reemplaza todos estos programas que te decían, no me lo merezco, por sí me lo merezco. Gabi me lo dijo claramente, me dijo, me iba a operar en el IMSS, que es el hospital público, pero gracias a este ángel que vino a mí y me ubicó, me dijo, Gabi, tú te mereces operarte en un hospital privado. No escatimes con tu salud. Te lo mereces. Y mira, otro ángel que llegó a nosotros es que se rentó uno de los departamentos que teníamos disponible para el próximo año y no fue uno, se rentaron dos y con la renta anticipada de apartar para el próximo año esos dos, de esas dos rentas, vamos a poder completar lo que nos faltaba para pagar de contado todo lo que nos costó el hospital privado. O sea que los ángeles financieros también trabajaron para conspirar, para que este sueño de que Gabi estuviera bien, que bien tratada y que aparte el milagro de que fuera benigno el quiste, todo, 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 todo ha sido maravilloso. esta experiencia ha sido de rendición absoluta y bueno, después te voy a platicar otra historia de rendición de Matías cuando, bueno, eso es en otro audio, eso no quiero mezclar más temas, pero lo que te puedo decir es que fue todo como un mes y medio de pura rendición, pura rendición, 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 rendición y lo que me quiero llevar como el lingote máximo de toda la historia, de toda mi vida es este, es mejor rendirse desde un principio, yo antes luchaba, me esforzaba por hacer mi voluntad o sea la del ego y luego me rendía la voluntad divina, o sea que estaba al revés, mejor ahora elijo meditar, hacer este ejercicio del PUF, de observar, pedir ayuda, mostrarme vulnerable, sentir, llorar, eso es rendirme y ya después suceden los milagros, es mágico, es mágico, es mágico, es mágico, te rindes, suceden milagros, no te rindes, resiste, lo que resiste persiste, por muchos años pensé que resistirme y luchar y hacer mi voluntad era mejor que rendirme y ahora veo que es mucho más productivo rendirse, esta es mi experiencia y nada más quería compartírselas, sé que hay personas que van a ver este video y espero que les ayuden algo, ¿sabes? Gracias Lorena por acompañarme, gracias Lorena. Muchas gracias Neto, a vos, muchísimas gracias siempre por todo. Nos vemos, bye.